Este es el año de la casa Están los carros de linafre ¿Esta es toda la instalación? Sí, esta es la oficina, la consulta, estadística, la dirección de nuestro camión y la la dirección de nuestro ¿Cuántas horas te quedan? ¿Cuántas horas te quedan? El tema de las pacientes, ¿cuánto tiempo están acá? 24 horas 24 horas Ya Estas están más recientes ¿Cuántas pacientes están atendiendo por día? Fíjese que pocas horas Se hemos trabajado bien con todos Ya ¿Qué tipo de parto se atienden aquí? O sea, solo de parto Normal, dos cesáreas Cuando son cesáreas ¿Las remiten a uno? A uno Ya ¿Y todo esto solo es en el área de Camarón? En Camarón ¿Qué tal? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Gracias Pues aquí miren visitándoles Viendo cómo está funcionando el tema de la maternidad Este es todo el área de Camarón Todo el área de Camarón Tenemos Tenemos en la parte de atrás Aquí a la vuelta Para que se puedan atender a los pacientes Este es el área de emergencia Un ultrasonido Y es un monitor Monitor de signos vitales Ah, ya Este sí se puede imprimir, ¿no? No Uno tiene para impresora No tenemos Es que acabo de ir a Al de Santa Lucía Y es uno similar a este Que tampoco tiene para impresora Dijeron que a mano A mano se copia el informe Pero no se dan fotos Ya Para nada Ajá Y ¿Cuántas pacientes atienden por lo regular, doctor? Fíjese de que la demanda aquí está bajando ¿Por qué eso? Fíjese de que O sea, no es porque no hay necesidad, digamos No Sino lamentablemente Así como ahorita en la mañana Nos trasladaron una paciente Con trabajo de parto del ruso Enfermería va De ruso del parca Ajá Enfermería va 3, 4 veces por turno Solo a ver que hay pacientes Independientemente de los traslados Aquí solo tenemos Partos normales Partos normales Sin riesgo Sin embargo, la paciente Completó Pero no bajó No descendió La trasladamos Para que la resolvieran por cesárea Entonces Lamentablemente Esa es la situación de acá Ha disminuido el porcentaje de partos Y los que se complican Los trasladamos Y nos quedamos sin pacientes Ya sería como un tema Más o menos de referencia Digamos De Una pre-atención Digamoslo de alguna forma Para luego trasladar el ruso Y como no contamos con pediatra de turno Solo yo Y si hay un niño Pero es porque no hay pediatra O es porque así ha estado todo el tiempo No, si tuvimos pediatra de turno Cuando yo empecé Había dos médicos turnistas Pero hay una doctora de fija Pero solo tiene 8 horas Pero eres de consulta externa De consulta externa Nosotros turnistas No tenemos Si se nos llega a complicar un bebe Lo trasladamos Pero evitamos todo eso Mejor lo trasladan a la vez Trasladamos mejor a la mamá Pero bueno Que es un poco congestionado Lamentablemente Porque allá se opera más Aquí no podemos operar Nosotros no podemos Tampoco tienen quirófano No tenemos nada Solo tenemos la sala de pacto ¿Cuáles son los cambios? Aquí está Esto aquí es donde nosotros Ajá Sí, sí tenemos la sala Esto es donde Aquí se llega en Pagua Sí ¿O es porque no hay Esas de en Pagua? No sé Como son cosas administrativas Aquí es nuestra emergencia Aquí es donde guardan los archivos Y esta Pueden pasar Porque ahorita no hay paseo Sí, sí Labor y Pagos Esta es labor y Pagos Labor y Pagos Este es labor y Pagos Este es un monitor Este acaba de ingresar Sólo si tenemos pacientes con trabajo en Pagos No con el control Y esta es nuestra área de De labor y Pagos De labor y Pagos Ya Así es que no sale ¿Y todo el crimen? Lamentablemente Sí Sábanas, ocas Lo que hay A veces no se Se visten En la otra cama Pero no todas Pues yo le he A veces se arruinan En la lavadora también ¿Cuánto tiempo Permanecen, digamos Las pacientes Y los bebés acá? Veinticuatro horas Desde el momento del parto Ya Si Pero es las veinticuatro De observación Ajá De ahí si es necesario Se quedan más Pero raro que pase eso Sí, ahorita me dijo Un compañero Te le trae Que acaba de salir Una paciente Que nació El día de Anteayer A las diez de la noche Entonces ¿Aquí te trajimos? Eh El leo polomosis Están Ajá Y no tenemos Para moverse Para que mienten el aire O salir Así como ahorita Este es el tema Lo que le decía La otra vez Al viceministro A lo abandonado Que es tal El primer nivel de atención Que si esto Se pudiera fortalecer Creo que ayudaría Un montón Al resto De la red Ya no habría que trasladar Pues sí Los pacientes Las pacientes Que vienen aquí De que zonas Provienen La mayor cantidad Viene Es que Vienen Aquí de zona 13 Pero también Nos refieren De San José Quirula Ya De San José Quirula Pero Referencias de CAP también Sí Ajá Pero Ahora ya no Como le digo No había muchas referencias Vamos a Luzben Igual A veces no Los pacientes No vienen No saben Que existe Este centro O matanidad Y las coordinaciones Con los centros De salud Eh Es directamente Con los directores Ellos ya saben Que nos trasladan pacientes Pero a veces Porque no pasa El transporte urbano No vienen para acá Y deciden trasladarse Al cruz Ya van directo al hospital Así es Bien Si es que Por el tema de las bonteras Por todo ese modo Y todas esas cargaduras Que ya están En la que se van a ver Este es el área De la bonita Aquí está la otra Este es Como hechicito Le hicieron esto Esta es la que más utilizamos Esta es la mejorcita Esta es la mejora Esta es la antigua Y se viste previniendo Por las pacientes Y este es el tema El tema de la alimentación Se va al Roosevelt Solo si hay pacientes Se va al Roosevelt con su número de PI Para que nos trasladen la comida O sea que el Roosevelt es la que les trasladen la comida Tenemos refacciones Pero solo refacciones Pero a veces no tienen ¿Pero cómo pasan las 24 horas? Sopas instantáneas en 24 horas Y va a traer lo que es la que los tres tiempos de comida ¿Ustedes tienen las sopas aquí? Ahorita ya no las tenemos aquí Pero si tenemos lo que son galletas, salinas Esta es para tener al bebé Esto si sirve doctor Si sirve Pero esta es la bonita toma de corriente Que se tiene para poder conectar ¿Ustedes solo esto para conectar todo lo que está aquí? Funde eso y se quedó sin Si, tenemos malas Malas las intensidades Porque cuando se lava Se bajan los pompones Se lava el agua Digamos Se utiliza ¿La lavadora? La lavadora Se baja Si puedes animar la La distribución Eso me dice que si funciona Si, si funciona ¿Normal? No tiene ninguna falla Por lo pronto no Se trata de Es que Es que ¿Cómo lo vas a sistemar? Sí Pero aquí no Y como Antes se atendía a pacientes Ha bajado mucho Es raro el turno que se atenda a ocho pacientes Ocho bebés Ocho pacos Ya ha bajado mucho Y aquí se bajamos Esto es para Poder aspirar al bebé Pero no tenemos tubo Igual No hay problema Sí, pues el tema Aquí es un tema Que al día Este es el único Cuarto Nosotros no tenemos suturas Más que solo Calvus crón ¿Esto es todo el mecanismo? Todo esto es para el tubo Solo esto Solo esto Para su tamor Dos blisters Tres blisters Casi Eso es lo que les ha proveído el área Esto lo de farmacia Y nos dejan por tubo El que cae Pero esto es todo el stock ¿Qué? Para nosotros los tubistas Sí Y este es el pañal herbeo Sí Igual todo es Se contabiliza Contabiliza Ajá Por ejemplo pañales de resignacidos Solo dan 5 en 4 horas Y... ¿Pero 5 para cada niño? Para cada bebé ¿5 para cada bebé? Igual para mamá 5 Si hay necesidad de más Hay que justificar Porque está Pero eso no es posible Y si nace un niño gordito Eso no lo queda Sí No es lo único Si este es para niños ¿Qué? Se equilibra Se equilibra Por ahí Pero como hay unos que salen así Toritos Pues esto no le queda Los de esos son los que les ponemos Y todo esto es lo que provee el área ¿Va? Sí Este no sirve Sí, está bien O sea que 5 pañalitos de estos por niño Y 5 para la mamá Ajá 4 horas y... No se pueden pasar de eso Y si no se pasamos Se justifica el por qué No se baña el bebé Y esta es la que usan para... No, no se baña el bebé Solo se echa... Se lava Es rarísimo que se baña el bebé A no ser de que se contamine Es decir que hay... Se baña el bebé Pero es rarísimo Sí Es que es conocido Es conocido Es conocido Es conocido Y este tampoco, ¿verdad? Ese tampoco sirve ¿Este no sirve? No No Y dónde tienen las galletas y los jugos No Esa está en el área Esa está en el área En la entrada ¿Esta qué área es? Esa es para comunicarse con el comedor Y para hablar de la bandería Vamos a ir a ver la bandería O la debemos parlar Entonces ya son las que conocen Si hay algo más que ver ¿Qué lado hay? Que no lo tango No tiene cortina. ¿Este es el cuarto de enfermería? Sí. ¿Vistidoles? Porque no... Bueno, es el tema de... Y esto no tiene agua. Bien, ¿tiene? Bueno, no sirve nada. No... No, no tiene cortina. Bueno, ¿está no hay agua? Pues yo sabía que no funcionaba. No hay agua, de hecho. No, no hay agua. Y es que es la única área de guías donde se pueden cambiar. Sí, esto de hecho es algo posible. Es que se rían, pero vino una doctora y lo quitó. Bueno, aquí está aquí con una de enfermería, pero lo cortaron. ¿Y qué tenía contra las enfermeras? Los quieren. Bueno, la doctora las quiere perfectar. Sí, esto es el área donde ellas colocan sus cosas para guardar. Los bloques. Si llueve, aquí es el cobalón. Sí, una vez que de hecho es el tragante, es muy pequeño, que a veces... Aquí hay inundaciones. Sí. Por ejemplo, aquí empieza a llover, se viene aquí y hay veces se ha entrado la guaya y... Sí, pues se va para los otros servicios también. O sea, si llueve mucho, sí hace fácil. Sí, se corre. He llegado hasta el área. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hace rato está aquí. Sí. ¿Dónde son los locos de ellos? Los que tienen ya son... Estudio. Estudio. Bueno, yo creo que ni imprescindios hay de estos. Este es uno de los nuevos de... Para que no lo pueden abrir. ¿Y el área de médicos? Es aquel cuarto. Ah, bien. Aquí es donde hay la cocina, pero no tenemos gas. Cada quien trae su agüita. ¿Qué como en la escuelita? Nos brindaban bar, porque era el tema de gas y todo el mundo solicitado. Ustedes se pertenecen a la ley central, ¿verdad? Ajá, sí. Ellos sí dan, pero ¿cómo que no piden? Aquí, ¿no? No piden la directora o el director. ¿Y el tema de la esterilización? Ah, sí. Es por ahí. Ajá. Este es... ¿Para que vi la olla por ahí? Sí, no, no, no. Esto ya no sirve. Y esta es una... Y el que era viejista. Entonces, es lo que nos dieron. Sí. Quisieron guardar comida, pero lo contaron. Solo eso es lo que... Es que vi la olla por eso. Pero en la escuelita no sirve. Vi la olla y vi la estufa. No, no, no. Porque así hay un montón de lazos. Así es. Sí, tal. Sí. Este es suelito. El lugar donde guardan todos los documentos de los pacientes. La cerraja. No tenemos información de nosotros. Este... El área de la bandería. Sí. Sí. ¿Cómo estamos con la lavadora? ¿Si funciona o no funciona? La que está aquí no funciona. La que acaba de componer. Porque... ¿Esta es la que sí funciona? Sí, esta es la que está funcionando ahorita. Ya. Ajá. Ahora la otra, este... Sí funciona algo, pero... Pero no mucho. Bien. Ajá. Entonces una nueva... ¿Y secadora? La secadora... Esta está funcionando. Esta ya no. O sea, aquí hay una lavadora y una secadora, digamos... Ajá. Una y una en condición. Ajá, porque la secadora no... Y esto es todo el... Lo que hay aquí, ¿no? De ropa, digamos, para... Lo único que hay aquí. Sí, encho. No hay mucho. Esta en la caja, pero... Esta en microondas, el personal de... De la bandería se lo compró. Y cuando se... Digamos, en algún momento... No es lo que queremos, pero... Deja de funcionar todo esto, ¿cómo lo van a hacer? A mano. Hemos lavado a mano. ¿Han lavado a mano? Sí. Sí, antes se lavaba a mano. Ajá, porque... Sí, esta hace poco la compusieron. Y antes se estaba funcionando esta, pero también porque la compusieron... Y... Así, el año pasado. Pero sí tardamos tiempo la manda a mano. La lavaba a mano y se acabó ahí. ¿Por eso están las pitas estas traes? Ajá, ahí se acabó. Ajá. Ahí se acabó. Y ya... De ahí ya la metíamos a estirar a la... Y esto es todo lo que tiene, digamos, de insumos para el lavado. Es lo que vamos pidiendo. Ahora nosotros lo vamos pidiendo como cada semana. Ya. Lo vamos pidiendo. Ajá, como vamos a los asfitanos. Sí. Y... Yo creo que van a traer una... A la hora de la industria, pero no van a traer... No les traen nada. Sí, sí. Cuidado, se caen. Sí, gracias. Aquí filtraciones y no hay. Bien. Sí. Ahí ya se moja bastante. Aquí se metió la patina. Ajá, porque ahí sí se moja todo eso ahí para abajo. Para que no se moja. Para que no se moja. Para que no se moja. Esto. Acá. Este no tiene para... Ah, ya lo entendí. Ajá. O sea, hay que vaciarla con palagana para poder lavar y otra vez. Un poco con material. Y otro sí. Y temas de agua, sí. 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 ¿Cuándo me vas aquí? Sí. Y se filtra aquí también. Pero... Ya han venido de acuerdo. Esos de plan, todo el tiempo pasan haciendo planes, pero nunca se... Sí, esto, aquí se filtran las ratas. Ajá. En esta hay ratas. Sí. Sí, esto. Ya enfocamos ahí. De aquí salen las ratas. Sí. 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 En el área donde estábamos, ¿sabes? La primera entrada. Ajá. Yo también en el vacío de las cuestas. Sí. Sí, está bastante largo. Sí. Gracias, compañera. Gracias. Vamos a esperar a que les mejoren aquí el peso. Cuidado, no se la cae. No, 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 si esto todo se está levantado. Mira. Me estropellamos y ganábamos. Sí. Sí, accidentes por todos lados van a ver aquí. Entonces, no sirve. Remusamientos casi no han habido. De hecho, no han habido. Iban a hacer, estaban planes de que sí lo iban a hacer para mejorar, pero no sé si realmente lo iban a hacer. Sí nos comunicaron que lo iban a hacer, pero no sé si ya lo iban a hacer. Este es nuestro cuarto de mes. Todo lo que hay aquí los compañeros no han comprado y casi se va. Dejando. Esta cama no tiene cuantos años bien. Este es nuestro cuarto, igual con filtraciones en todo. Este es el baño de nosotros también. Sí, pues tampoco es que sea nada. No. ¿Y este sí tiene agua? ¿Tapoco? No lo usamos. Realmente creo que sí, pero no tiene drenaje. Es que de hecho no tiene salida. No tiene drenaje. Es que aunque si vieron agua, esta cosa no sale agua. Ahí está tapado. ¿Y los drenajes estarán bien ustedes? ¿Porque se siente un olor de...? Se siente el mal olor. Siempre. Y por ahí siempre solo está cerrado. Es que sí se siente un buen olor. De hecho, estas áreas... Sí, en la mañana se amanece. Es un olor horrible. Sí, pues los drenajes no deben estar muy buenos. Y de aquí para allá creo que sí. Ya regresamos. Vale. Aquí es el área de esterilizar. Ahí es la máquina de esterilizar. Es esta. Es la primera que se ve diferente. Pero sí, pero eso debe ser donado porque esto es donado también. Sí. Y solo nosotros como médicos tenemos cuarto. Ellas no tienen cuarto. Sí, pues solo esa área que estaba ahí. Sí, ese es el doble de donde nos cambiamos. Ajá. Mira. Y aquí seguimos, salimos para allá. Mira, para allá. Ya para la emergencia, otra vez. Ah, sí me encanta. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde está? ¿Y las opas porque se acabaron o porque hoy se voy a ir a mandar? No, pues, no será, pero ya no la recibimos. ¿Esto es lo que daban ustedes de? Mira, lo que será. No, no la recibimos de reparación porque sí damos. Sí, el cruzbel nos da comida. ¿Pero eso por qué no lo sabía la directora de la DICE que ahorita quedó la CIT? ¿Eh? Sí, sí admitió el tema de las opas, pero no dijo que el cruzbel proveía de comida. Es que nosotros tengo entendido que solo es la cantonal, o sea, nosotros que vamos a traer comida. Porque en otros centros, como tenía la zona 7, nosotros de hecho hubiéramos sanado a unas pacientes en este mes, ¿no? Ajá. Y teníamos entendido que la familia les llevaban sus tiempos de comida. Sí, eso sí también me han dicho. Pero nosotros no. Pero nosotros vamos a traer comida. ¿Y estos son los pesitos que damos? Solo estos. ¿Y las sopas que eran las otras que mandaban? Sopas, jugos y frutos. ¿Ahorita se quedan sin jugos? Sí. No, ya no los dijeron. Dejaron que eran sin comer jugos, sin comer de todo. Sí, era un montón de cosas que comprar. Ya. Y esta, ¿no? Esta es la otra área de Camarena. De posparto. Bueno, por ejemplo, aquí la nos pasamos. Esta es la otra área. Igual las amas. ¿De las de quién? Sí, los colchones igual. Sábanas todo, pero la mayoría son donaciones. Si se puede dar cuenta, ahí dice que nos ha donado. Ajá. ¿Sabes dónde terminaron? Sí. Pero ellos se los han donado así de buena onda, dijeron. Sí. Bueno, a nosotros nos llevan así. Sí, pues. No es porque... Sí, pues, de alguna forma ayudaron. Sí, porque este es de otro hospital, creo. Sí. ¿Del Pilar? No, este es de otro. ¿Son Pau? Ojalá no se den cuenta, ojalá viene a reclamar sus cosas. Sí, sí. Este es el baño de las pacientes. O sea que, si pues esta es otra... Es como de antiguo el hospital. Es lo único que tenemos. O sea, vinimos de estos de donaciones. Y este es el baño. Sí, aquí se me sale. 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 ¿Verdad? Se me sale de aquí abajo. Sí, ahí aquí abajo. Ajá, ya lo he hecho pero no. Esto es lo que no está buena, ¿no? ¿No? Ajá, y esto lo que funciona mucho. No, se está esperando. un pedazo como de plástico tiene que metir como que lo trataron de chapucerco silicón o algo así parece que sí y nosotros sí, lo único que tienen es que se tapan se tapan rápido y seguido están tapados sí, donde hace suerte se tapan suerte que me llevaban se puede arrancar el agua es que igual es que es el agua es que se tapan y esta es la ducha de las vacías y esta es para cuando no hay agua para si se va a arrancar esto también lo he tapado por los rincos sí, pero sí, lo tienen ahí pero no está aquí sí esto es un cartón lo que tienen aquí no, por lo menos sí a este alguien le cito un favor de querer un chapucerco porque no tiene un cartón lo que tiene aquí y esta es toda la esta es el área de pochita, el área por decirlo así aparte es consulta, esta es la farmacia y esta es la sí, pues porque no está la responsable ajá igual la consulta esta es la farmacia de todo de todo toda la materna ajá mira y estas son las dos puertas normalmente está la comandona abierta si hay pacientes tratamos de que esté cerrada al otro simple es que tampoco está como esa área de pre-fuera digamos para... no, no se puede estar aquí y otra allá del otro lado y todo eso sí, el problema es que a veces nos dicen que dejemos abiertos nosotros no tenemos seguridad sí estamos en una área un poco peligrosa sí nos han venido a amedrentar eso le voy a preguntar entonces por lo menos yo con mi personal yo sí exijo que tengan la puerta cerrada por prevención porque son las puertas abiertas no hay seguridad ni de parte del ministerio de salud pero tampoco del ministerio de gobernación no más que los compañeros que están en la... en la entrada en la entrada pero que es donde en todo el... ajá todo el área digamos sí entonces si tratamos de que se mantenga cerrado sí sobre todo por el tema de niños el problema también es cuando hay demasiado frío tenemos prohibido cerrar la otra puerta y se filtra el frío para acá y los bebés a veces llorando y enfermería aquí a veces se duerme como pueda con mosquitos y todo y igual el frío les entra cuando se puede dormir 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 sí igual ahí todo esto lo acaban de poner no sé quién lo colocó pero eso es nada pero entiendo que el ministerio no fue no sí no sé bueno vamos a tratar de ver qué se puede hacer con la... del área central y con el viceministro pues o sea hay un área que está desperdiciada que podría ser de mucho... de mucha ayuda sobre todo con todo el desborde que hay en las... emergencias que hay en los hospitales por ejemplo si aquí convirtieran para que operáramos pacientes se puede porque tenemos enfermeras podría haber un otro... un pediatra y un anestesiólogo porque personal ahí sí pero no tenemos como trabajar sí 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 y ahorita si se da cuenta la paciente que teníamos se convirtió en cesárea no pudimos haber operado nosotros pero no tenemos herramientas sí a puras buenas tenemos solo 5 equipos de parto ¿verdad? 6 6 y si se acaba hay que volverlos a resterilizar ajá bueno y baños verdad que los baños nos ocupamos todos y en un baño o sea que hay veces que sigue en dos sí sí pues ya con 3, 4 pacientes ya el servicio ya se siente más pesado serían 3 serían 3 por el primer sí pues ajá sí pues ahí ya se complica más la cuestión aquí para 12 camas en sala es lo que es perdón aquí para 12 camas en sala es 15 sí porque hay 3 en 4 sí ah en el otro que está sí sí aquí había hasta 12 por eso por ahí son las únicas que a veces dejamos caminando o le llamamos nosotros huéspedes y ahí las dejamos para ver si avanzan porque vienen de lejos no las podemos regresar solo así y solo podemos ingresar pacientes que tengan 4 centímetros de desgracia sí pues de lo contrario no podemos ingresar pacientes de riesgo porque no contamos con pediatras no contamos equipo con emergencia solo para partos normales sí por ejemplo viene un señor o alguien que se cortó la mano tenemos que enviarlo porque nos juntamos con estructuras de 9 solo para estructuras o sea aquí solo maternidad puramente partos ya si viene con algo que si se pueda tener aquí pero como no hay insumos no le toman algo para afuera exactamente ya eh que centro de salud tienen cercano ustedes acá solo los verduras solo los verduras solo los verduras y los verduras el centro de salud los verduras sí donde pertenecen ajá pero de ahí nosotros referimos a los verduras sí pues sí referencia o sea referencia a los verduras sí ya ya ajá sí pues y de los centros de salud del resto para acá muy pocos me refieren a ustedes de plano porque por ejemplo fui a canalitos y ellos me decían que refieren al San Juan sí ajá fui al de la zona 13 igual me decían nosotros referimos al San Juan que es el que está cerca y he ido a otros no dicen no y nosotros referimos al Roosevelt Cali como ustedes sí vamos al San Juan derecho a traer pacientes pero sí van a traer sí va disminuido o sea no se trasladaron no se trasladaron a una paciente que es la que les cuento que la volvimos a contrarreferir sí pero esa es la parte que yo no entiendo porque si ya le habían hecho un prechequeo allá no se dieron cuenta que no había funcionado el problema es que el parto de trabajo aparte es dinámico va cambiando entonces dilató completa pero eso no es solo eso sino que ya no descendió por qué causa no sabemos no llevaba un control penatal y todo eso entonces ya nosotros prevenimos y a con una hora que le damos mejor trasladamos por prevención porque por prevención del bebé tampoco queremos que salgan asfixiados o algo trasladamos para resolución vial porque hay una muerte totalmente o sea nosotros solo estamos para prevenir riesgos y los servicios en la coexis si es todo tema de consulta externa como está todos los servicios no es psicología ginecología maternidad pediatría hasta qué edad hasta aquí estos 90 días aquí ajá porque si vienen de emergencia la doctora atiende la pediatría ya pero no contamos con vacunas solo para la otra parte o sea de las primeras vacunas de ahí no contamos con vacunación para el resto de niños ajá está bueno vamos a seguir descalzando a echar una vueltecita aquí afuera y agradecerles por todo lo que están haciendo por lo poco que hay y igual vamos a darle seguimiento necesario si ahorita se pueden cerrar la transmisión si quieren va bienvenido gracias vamos a ver a quien puede ser como está distribuido el resto de los servicios pregúntan si pueden ver el área de los vehículos si están vehículos o algo si vamos a ver estas eran las tres camitas que ya dicen que están extras para cualquiera esta es la clínica que ya se hace en referencia en relación al tema de consulta externa y esta es el área de consulta externa de acá de la maternidad de la zona 13 esta ya es otra área hoy pues no está funcionando por ser el día del trabajo que no que no está funcionando ya está una ambulancia tiene aquí sí esa ambulancia del hospital Ya vieron muy importante el tema del buen uso de los recursos Ahí enfrente tienen de vecino Salinab Donde compraron una camioneta de más de medio millón de quetzales Y aquí ni siquiera hay una buena ambulancia ¿Tiene las placas o no está equipada? No sé cuál de las mercantes era que... Bueno, tiene todavía las comerciales Pero no está equipada Ah, sí, no, no está equipada Sí le quitaron ya los sillones, pero no No está equipada todavía ¿Y esa qué es del Hospital Roosevelt? Esa es la que tenemos No sé cuánto tiempo tiene que estar aquí Por ejemplo, hemos contado con turnos de que no hay gasolina Entonces evitamos que vayan las pacientes Ellos, la enfermera y el piloto vayan al Roosevelt A traer pacientes, solo dejamos por si hay emergencias Mejor usamos ese poco de gasolina Más vehículos no hay aquí, ¿no? No, solo eso Bueno, vamos a seguir fiscalizando Vamos a seguir trabajando Porque la salud de la población guatemalteca debe ser primero Pero también hay que generarle dignidad al personal Así como a los pacientes Y con eso vamos a poder recuperar El primer nivel de atención y la red hospitalaria Hoy es más que nunca es importante que se voltee a ver Hoy estamos en la zona 13 De la ciudad capital Aquí a unas cuantas cuadras está el aeropuerto internacional Aurora Aquí a unas cuadras está la Contraloría General de Cuentas O sea, estamos en un lugar donde casi que en el centro del estado Aquí cerquita, aquí encima pasan los aviones todavía Y este, el abandono que tiene estas instalaciones Que tiene este lugar de maternidad Son más que evidentes Esperamos que con estas nuevas autoridades Podamos hacer un trabajo conjunto Para poder dignificar los servicios de salud pública en el país Mándan saludos para la doctora Monroy